hola hola gente soy Merck y estoy aquí con este vídeo porque voy a enseñarles a reparar o arreglar un error que se da en los telescopios que son electrónicos que tienen generalmente de montura altasimutal y son celestrón el error y bueno hay varios errores que se dan cuando falla el falla el goto de alguna forma este se desconfigura ya se desconfigura y nos manda a ver voy tengo una una captura acá nos manda un error similar a éste si ustedes ven aquí bueno no sé si lo ven voy a volver un poco porque tengo la cámara puesta ahí si ustedes lo ven dice bootloader invalid package o es como paquete pkg 0080 este es un error común que se da en todos los telescopios celestrón también está el error 0002 y hay una gama de errores que se dan que tienen que ver con el firmware con el con el software que controla el el dispositivo ya este error se repara y tiene o no en internet y varios vídeos pero la mayoría están en inglés aunque de dos maneras no es tan difícil se presentan algunos problemas cuando uno trata de reparar el error ya por ejemplo cuesta mucho a veces cuesta mucho lograr conectar hacer la conexión en cable para poder lograr lograr mejor dicho que los dispositivos se detecten aunque los cables estén conectados que los dispositivos se detecten entre sí para poder actualizar y reparar el error en realidad este error que me salió a mí tiene que ver con el tema de actualización ya este me salió dos veces les comento yo este esta reparación esto mismo lo hice hace dos años atrás y ahora hace unos días atrás en realidad hace dos días atrás fui a ocupar el telescopio y me volvió a salir exactamente el mismo error eso quiere decir que los los controles se desconfiguran constantemente o sea cada cierto tiempo de alguna forma el control simple y llanamente se desconfigura puede ser por varias razones puede ser por energía o puede ser de repente alguna caída manipulación y manipulación y cosas así pero se desconfiguran cuando eso pasa los controles no funcionan simplemente no funcionan yo lo trato de mover el telescopio y no responde entonces aquí yo les voy a dar la solución a ese problema ya la solución al asunto este bien comencemos comencemos ya lo primero que hay que hacer es bueno yo voy a usar internet para que usted voy a hacer los del principio con todo lo como de la forma más sencilla posible para que lo puedan ir viendo si ustedes se fijan acá al lado aquí en este sector de acá donde tengo el mouse van a ver un programa que se llama celestron hc update este programa tienen que tenerlo instalado que es el primero y después acá bajito también hay otro hay otro icono un acceso directo que tiene el logo de java ya y que se llama cfm también este es otro programa que tienen que tener yo les voy a ir explicando por qué tienen necesarios que sean estos dos que tienen que estar y después aquí abajito no este no este lo vamos a correr y vamos a poner por acá este es un programa que también tienen que tener que se llama pl2303 profiling driver installer versión 1.8 también tienen que tenerlo en caso de ya bien el proceso lo voy a hacer completo ya para que ustedes lo puedan ir viendo con los programas y todo lo primero que hay que hacer es descargar el h el hc update celestron para ello ustedes se vienen acá se meten a google así bien 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 sencillo y ponen hc lo que salga bueno no les va a salir pero yo a mí me salió porque yo lo tengo escrito update celestron y le dan enter cuando pongan esto les va a salir el primer enlace que dice how to upgrade hand control framework entonces hc significa hand control entonces le dan aquí cuando les aparece esto les van a entrar a una página que es nexstar site puntocom y les va a dar una una cosa aquí una indicación yo leí toda esta cuestión así que ya sé qué pasa pero ustedes tienen que pinchar este enlace que está acá ya que dice www.celestron.com support manual software lo pinchan y les va a mandar a la página de celestron en esta página de celestron vamos a borrar un poquito más para esto van a dar drivers ya y aquí en drivers ustedes bajan 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 si y buscan este que dice hand control firmware updates versión 1.1.12 le dan descargar y se va a descargar este se va a descargar así como lo pueden ver acá no sé si lo pueden ver que yo tengo la cámara ahí ya se va a descargar así con un número grande y toda la cosa le dan mostrar carpeta lo van a buscar lo sacan lo cortan yo recomiendo que hagan estos pasos para que después no se confundan se vienen acá crean una nueva carpeta le ponen en update o lo que quieran ya abre la carpeta pegar le dan extraer entran le dan instalar si next yes next 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 finish si y les va a quedar esto ya que yo lo instalé sobre lo instalé así que ya filo les va a quedar esto una vez que les queda esto lo ejecutan y les va a aparecer este pequeño programa que está acá ya ahora bien lo que yo voy a hacer ahora es les voy a explicar por qué voy a hacer esto lo que sucede es que a veces cuando ustedes hacen la conexión la conexión de con el cable que van a ver un momento más la conexión simplemente no funciona ya el software que van a ocupar después de después de hacer esto no lo detecta no detecta la conexión ya ustedes pueden tener todo conectado y simplemente no lo detectan no lo no lo no no lo detecta eso es todo ya encienden hacen todo lo que tienen que hacer con el goto con el goto con este con el control pero no no funciona yo descubrí que instalando este programa e instalando otro más eso ese problema se subsana o sea lo 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 hace funcionar funciona sí o sí sí o sí ya ¿por qué? porque si ustedes miran los los videos que hay en inglés ya en inglés muestran solamente el paso este ya el siguiente paso que voy a que voy a hacer yo pero no muestran cómo solucionar cuando no se conecta y hay varios comentarios en el video en inglés que dice lo hice lo hice lo hice y nunca funcionó nunca funcionó y la razón es que tienen que estar instalados aunque no se ocupen tienen que estar instalados este programa y el otro si ustedes instalan todo les va a funcionar sí o sí ya sí o sí va a funcionar entonces este este paso que yo voy a hacer lo tienen que hacer sí o sí le dan next al programa aquí dicen no no le hacen ningún cambio acá le dan next ya y les va a aparecer esta ventanita esta ventanita les va a aparecer sin esto y sin esto yo lo tengo acá instalado porque ya lo instalé pero voy a explicarle cómo tienen que hacerlo les va a aparecer esta ventanita completamente en blanco le dan aquí donde dice download vía de web sí y se les va a abrir esto ustedes tienen que instalar estos dos archivos pinchan este primero y le dan download ya esta barra va a avanzar va a avanzar va a avanzar pum 100% listo después pinchan este de acá el SLT 413 y le dan lo mismo download y la barra va a avanzar va a avanzar va a avanzar pum y lo va a instalar ya ¿qué significa? este es la actualización de los telescopios nextar ya todo todo telescopio nextar esta es la máxima actualización que tiene ya para el firmware y esta es la actualización de los SLT ya el mismo es un SLT ya de 4 esta es la máxima actualización para el SLT 4.13 ya entonces instalan este e instalan este le dan download una vez que esto se descarga lo cierran lo cierran le ponen set y se olvidan ya no lo van a ocupar pero lo tienen que tener instalado no me pregunten por qué pero si tiene que ser para que funcione sí o sí de lo contrario probablemente hay una posibilidad de que no les funcione lo que voy a hacer ahora una vez que ya tienen ese programa instalado cierran acá abren una bestalla nueva y se van aquí a www google de nuevo voy a hacerlo del principio y aquí en google otra vez ustedes escriben CFM Celestron tal cual en CFM Celestron les va a salir este enlace aquí le dan ok si y descargan este CFM 2.3 punto 7 11 1 si descargan lo descargan ahí ustedes ven que me sale el número 3 porque ya lo tengo descargado otra vez aquí le dan a mostrar carpeta seguiendo la carpeta hacen lo mismo lo cortan cortar lo trasladan a otra carpeta esto lo cierran si lo trasladan a otra carpeta lo pegan en la carpeta y le dan extraer lo extraen se meten dentro y aquí es lo importante aquí si ustedes no tienen instalado java esto no les va a aparecer así ya les va a aparecer si no tienen instalado el java les va a aparecer probablemente en forma de RAR o sea en archivo comprimido RAR aquí ya tienen que tener si o si instalado java porque este es un archivo .jar es decir es un archivo fíjense acá ejecutable pero de java si no tienen java instalado en su computador instálenlo ya se meten a google ponen descargar java instalan descargan instalan toda la cosa y una vez que lo instalen este archivo lo abren con java ¿cómo lo abren con java? si no lo reconoce directamente simplemente le dan aquí abrir con elegir programa predeterminado marcan java marcan java y le dan a aceptar el programa se va a abrir ¿si? ya se abre y hace todo esto que está acá hace todo esto primero ustedes lo dejan tranquilamente descarga correcta de todos los paquetes ¿ya? después les va a mandar este mensaje pero voy a cerrar un poquito acá una vez que hace hace todo esto el programa se abre ¿ya? y cuando se abra ustedes minimizan la otra ventana ¿si? voy a ponerlo aquí es que tengo la cámara por eso estoy haciendo todo tanto movimiento ¿ya? voy a disminuir el tamaño de esto acá si no es necesario que esté tan grande ahí perfecto cuando se abra ustedes lo dejan abierto ¿ya? no hacen nada más y ahora hacen todo lo que yo voy a hacer que van a ver aquí en la cámara entonces ya tenemos el programa ya abierto ahí bien una vez que el programa está abierto lo que tienen que hacer es físico tienen que venir acá fíjense acá yo les voy a explicar un poquito el tema del goto este es el control bueno todos aquellos que tienen telescopio celestron lo conocen ¿ya? lo conocen bien esta entrada de acá la entrada trasera es un RJ-12 ¿ya? mírenla bien fíjense que tiene seis pines no sé si la pueden ver ojalá que lo puedan ver la cosa que tiene seis pines si ustedes lo miran tiene seis conexiones seis pines este es un RJ-12 seguramente cuando ustedes compraron su telescopio o adquirieron el celestron que tienen el celestron venía con este cable un cable serial ¿ya? este este cable es un RS-232 de nueve pines nueve hoyitos ¿ya? un RS-232 si ustedes siguen al otro lado el cable sigamos al otro lado el cable ¿ya? siguen al otro lado el cable el cable y llegan al extremo opuesto y se van a encontrar con una conexión RJ-11 ya entonces este cable RS-232 tiene que ir conectado a una conexión RS-232 en un computador pero los computadores actuales ya no tienen esta conexión ya no la tienen así que ahí por ese lado estamos fritos entonces este otro lado tiene que ir conectado al control en este sector ¿ya? en la conexión RJ-11 que está acá lo conectan ustedes hagan eso nomás lo conectan vamos a conectarlo me jodo para el otro lado ya ahí está conectado ¿si? lo conectan entonces tenemos el control ¿ya? la conexión que va al telescopio y tenemos la conexión RJ-11 conectada acá atrás y tenemos este problema que no podemos conectarlo esto al computador porque simplemente los computadores modernos ya no traen la conexión esta es una conexión paralela RS-232 de 9 pines ya no está esto entonces ¿cómo lo solucionamos? tenemos que ir a una tienda y comprar un adaptador el adaptador tiene que ser así ¿ya? esta es una conexión RS-232 de adaptador ¿ya? de RS-232 a conexión USB ¿sí? por este lado tiene la RS-232 y por este lado la USB entonces ya ya tenemos conectado primero el control ¿sí? con el cable entonces ahora tomamos esta conexión y esta conexión ahí y al otro lado y lo conectamos ahí entonces ahora tenemos esto conectado al USB que ahora sí podemos conectarlo al computador que lo voy a conectar en un USB de este computador de este lo conecto ¿ya? ¿escucharon? está conectado bien ahora bien el telescopio lo tengo acá al lado no lo voy a subir porque es más pesado que la música así que no lo voy a subir pero ya saben que lo tengo acá al lado si las personas que saben que tienen telescopio porque no creo que alguien que no tenga telescopio vaya a hacer este tutorial vaya a ver este video si ustedes miran su control Goto tiene este botoncito de acá ese este de acá y arribita de ese tiene un botón de menú ya ojo pongan atención este este y el de menú entonces yo voy a conectar esto a mi telescopio ya lo voy a conectar voy a tratar de que lo vean voy a acercar esta cosa un poco está bien cerca ya entonces lo voy a conectar lo conecto esto al telescopio como corresponde ya está conectado ya no lo puedo tirar más porque está conectado ahí está conectado conectado todo una vez que esté conectado lo que tienen que hacer es presionar este botón y el menú los dos al mismo tiempo lo presionan y encienden su telescopio voy a tratar de que lo vean ahí y lo sueltan cuando hacen eso debería aparecer un mensaje que dice bootloader serial user keypad entry no sé si lo ven no sé si lo pueden ver ojalá que lo puedan ver si no va a tener que confiar en mí ya bootloader serial user keypad entry una vez que tienen ese mensaje ustedes simplemente se olvidan del telescopio un poquito dejan el control donde tienen que estar y se vienen de nuevo al computador en el computador le tienen que dar a buscar dispositivo y como se dan cuenta lo encontró ya nextar más CFM identificó su telescopio identificó su telescopio uno dice entonces una vez que esto está así ustedes y esto se va a descargar los paquetes se van a descargar automáticamente ya aquí abajo aparece el botón update y lo único que tienen que hacer es darle update lo apretan yo no lo voy a apretar porque ya está actualizado y no tiene ningún sentido que lo apreten pero aquí no pasa nada más que eso ustedes le dan update y aquí van a aparecer aproximadamente 11 o 12 actualizaciones acá que como va a ser simplemente esta barra se va a llenar se llena una después se llena de nuevo después se llena de nuevo después se llena de nuevo después se llena unas 11 o 12 a veces se va a llenar una vez que esto se llene va a aparecer el mensaje que está actualizado listo acá acá les va a decir que terminó ya les va a decir terminó la actualización toda la cosa cuando esto sucede ustedes toman su control y lo observan y cuando observen su control van a poder ver que va a haber un menú de idiomas que va a ir rotando por ejemplo y ese menú de idiomas va a tener opciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente ese menú de idiomas son como 5 o 6 idiomas creo que por lo que yo vi decía había 1 inglés por ejemplo sale 1 inglés 2 alemán 3 ruso 4 español y así sucesivamente números y la opción o sea el idioma ustedes eligen el número que corresponde que viene a ser el del español no me acuerdo cual número era el del español pero lo ven y apretan el número correspondiente a español y el control se va a colocar en el idioma correcto en el español y además se va a reiniciar y ahí de nuevo van a poder ustedes volver a usar su telescopio con el control actualizado y eso sería ahora un detalle más que se me fue al principio ya un detalle más este programa PL2303 Profile Driver Installer tienen que también instalarlo ya eso se me fue al principio lo buscan en Google se meten a Google si Google Santo Google y lo buscan acá pongan exactamente lo que voy a poner PL 230 este y ahí aparece bueno si no le aparece tienen que poner 3 Profile eso Profile y le dan aquí me parece no sé si aquí o no así esta es la en la página pero yo tenía esta esta de acá dice Profile Driver para instalación cable USB serial este aquí está esta cosa buscan esta página ya la van a encontrar inmediatamente bajan ustedes bajan por la página aquí también explica algo sobre la conexión USB pero no tiene nada que ver con el telescopio sino que aquí está el driver en esta página y se vienen acá a esto de acá PL2303 Profile Driver ya y lo descargan pum lo descargan le dan click yo lo voy a descargar de nuevo para que lo vean otra vez le dan click se descarga y toda la cosa vienen a otra carpeta lo mismo de recién otra carpeta ya lo cortan ya una vez descargado cierrar la página no es necesario se vienen acá update donde están metiendo todos los archivos extraer lo extraen y les va a quedar esto instalan este programa este lo instalan sí o sí le dan sí instalar ya y ahí lo va a instalar ya yo ya lo instalé como pueden ver acá ya lo instalé me dice remove repair modificado nada ya lo instalé está instalado y le dan finish al final si ustedes se fijan acá arriba dice check chipset version y le dan este este check chipset nos va a mostrar que puerto este programa se instaló bueno en los de antes nos va a mostrar que puerto está funcionando para eso tienen que registrar pero ya sé que puerto funciona creo que es el 7 entonces chequeo si está conectado con el telescopio si el programa realmente hace que el cable funcione y si ustedes se dan cuenta dice this is a PL 2 2 20 o sea 2303 RH está conectado si le doy a otro van a ver que no hay que no hay conexión no hay conexión porque el puerto no está siendo ocupado pero el 7 si está conectado el 7 es la conexión actual que yo tengo con el telescopio este driver también es necesario para que la conexión no falle ya para que para que para que este programa Celestron Film Manager el CFM identifique y encuentre su telescopio si no encuentra su telescopio les voy a mostrar lo que pasa ya voy a apagar mi telescopio ya lo tengo apagado si ustedes hacen esto sin los pasos de instalar el Celestron HC Update y el Profiling Driver Installer versión 1.8 si ustedes no instalan estos programas y solo usan el CFM como sale en el video de YouTube porque en el video de YouTube que está en inglés que lo hizo un gringo él muestra cómo instalar el CFM nada más no muestra ni el HC Update Celestron ni tampoco el Profiling no muestra cómo instalar estos programas si ustedes solamente usan el CFM cabe la posibilidad de que les suceda lo siguiente cuando vayan a buscar el dispositivo les va a salir esto Connection Wizard CFM encontró puertos serie en ordenador pero sin dispositivos conectados es muy probable que les salga este mensaje y les va a decir qué tienen que hacer dice su telescopio no está conectado adecuadamente este ayudante le guiará le dan siguiente les muestra lo que tienen que hacer si se fijan acá conecten la unidad de control todo lo que yo hice antes les muestra acá les dice les dice lo que tienen que hacer ¿si? les muestra el mensaje que les va a salir que yo ya les leí antes que es este el mensaje bootloader y use entry key cuando cuando se conecta y les da finish para comenzar la actualización pero no se va a conectar porque no lo va a encontrar ¿ven? esto les puede suceder si ustedes no instalan el Celestron HCA Update y el Profiling Driver Installer que es lo que les sucedió a muchas personas o a algunas personas no a todas creo pero a algunas les sucedió con sus telescopios y lo pueden ver en los comentarios del video que está en YouTube voy a mostrárselo mejor ya se los voy a mostrar para que lo puedan ver Celestron Update si ustedes se les ponen Celestron Update se vienen acá es este de acá How to update a Celestron Computer Save Mode with the Celestron Film Web Manager claro este gringuillo necesitas una página web ¿por qué no así? me jodo vamos tengo que esperar a que pase esto ¿ya? ¿verla tú mismo? con Wix tú mismo puedes crear una página web ya saltar ya como ustedes pueden ver yo ya lo tengo avanzado pero este gringuillo que hizo este video él muestra cómo usar cómo usar el CFM ¿ya? lo vamos a adelantar un poquito lo adelantamos un poquito ¿ya? entonces él dice dónde descargar el CFM y dice cómo abrirlo lo mismo que yo y dice lo que tienen que hacer con esto ¿ya? correcto y les dice ya casi todo ¿ya? pero no les dice cómo instalar el Celestron HcUpdate y tampoco les dice que tienen que instalar el Profiling entonces fíjense acá abajito en los comentarios vamos a ver los comentarios 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 no muestro los comentarios esta cosa a ver déjeme buscar aquí está comentarios déjeme achicar ahí está pero ¿por qué? mostrarnos pero ¿por qué? esta porque mucho los comentarios en grande nomás a ver lo que voy a hacer va a ser mover esto ahí está ya desapareció un rato de la cámara no importa si ustedes se fijan acá van a poder ver acá dice dice I have an extra remote connected to my AVX dice pero el USB RS232 y mi laptop y es un SAT tiene con un SAT 4 cable o sea el cable que les digo yo y dice acá al final dice saying it can't find the device no puede encontrar el dispositivo ¿ya? porque simplemente este gringuillo no les dijo a sus compañeros que tenían que instalar los otros programas ¿si? por eso fallan no lo pudieron encontrar y hay varios para abajo me parece que también tuvieron un problema similar entonces para evitar para que eso no suceda ustedes tienen que instalar el este de acá y este de acá y este en realidad todos y ahí sí o sí va a funcionar sí o sí va a funcionar ¿ya? bien gente espero que les haya servido el video porque de repente a más de alguien le va a ocurrir y eso va a ayudar que solucionen los problemas esto funciona para todos los telescopios Celestron ya sean los grandes como los Orión o los pequeños ahora otro detalle otro detalle los algunos telescopios Celestron voy a sacar esto de acá ya ya algunos telescopios Celestron no tienen no tienen ahí no tienen ese botón no lo tienen ya algunos controles de este tipo no tienen este botón ya especialmente los que son más antiguos los más los más los comprados antes antes de hace unos 3 o 4 años no tenían esto entonces para entrar al actualización tienen que presionar el botón de menú con info o bien a veces el botón el botón de info con el botón de cancelar ya info con cancelar o a veces menú con info entonces tienen que probar entre menú info o info y cancelar y si tiene este botón entonces no prueben con nada simplemente este con el menú los dos como lo hice yo ya ese es un detalle que tienen que ver diferentes diferentes como se llama controles a veces tienen diferentes botones pero siempre son dos botones los que hay que presionar ya el info el menú el botón del logo con el menú o a veces info con cancelar ya gente eso es todo espero que les sirva el video y bueno cielo despejado para todo el mundo ya ok chao chao